Mi nombre es Marta Gómez Gómez, soy la propietaria de La Reforma aquí en Torcoroma. Feliz de conocer a una entidad como ProBarranca, una fundación que en estos momentos está apoyando a todo el comercio de Barranca Bermeja, que nos tuvo en cuenta, eso nunca lo habíamos visto. Yo tengo 40 años de estar en Barranca Bermeja y la verdad que para mí es la primera vez. Lo hago con mucho amor, con mucha entrega, con mucha alegría, porque soy una mujer de servicio, una mujer trabajadora, una mujer que no le tiene miedo a nada, se le mide a lo que sea en estos momentos. Les agradezco mucho, estoy aquí para servirles y que sigan apoyando el comercio de Barranca Bermeja, que en estos momentos es una fuente de empleo para mucha gente de Barranca Bermeja. Me gusta mucho la iniciativa del Mercado Challenge. Invito a todos los barranqueños a apoyar esta iniciativa, para que de los barranqueños podamos colaborarle a todas las personas que más lo necesitan. Desde mil pesitos en adelante estamos apoyando esta iniciativa tan maravillosa y vamos a ayudar a que Barranca Bermeja cada día crezca y sea mejor.